Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán tetracampeón de Fórmula 1, el piloto Ferrari Sebastián Fetel porque Sebastián Fetel está completamente entregado e interesado para seguir liderando Ferrari y bueno, como sabemos, según como asegura Mattia Binotto, él dice que al tetracampeón alemán de Fórmula 1 quiere seguir intentando el sueño del equipo Ferrari de volver a ganar un mundial de la máxima categoría y bueno, yo creo que este año no va a poder ser, pero espero que el próximo año sí pueda ser por fin un título con Ferrari para Fetel y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao